Amigos de Valleando, un gusto saludarlos, Charlie Sasueta les da la bienvenida a un nuevo video como ya es costumbre, así que, ¡iniciamos! Salvado por la campana, narra la vida de seis estudiantes y las peripecias que tienen que pasar en el Instituto Bayside, en California. La creación de la serie Good Morning Miss Blige, en la que aparecen cuatro de los siete personajes. Zack, Screech, Lisa y el Sr. Bailin. Los protagonistas de la serie son Zachary Zack Morris, Albert Clifford Slater, Samuel Spritz Powers, la inigualable Keli Kapowski, Jesse Spano, Lisa Turtle y el Sr. Bailin. Algunos de los personajes que también aparecieron dentro de la serie es Max, el camarero de la cafetería del mismo nombre. Así como también, Tori Scott. Una alumna que viste chaqueta de cuero, la cual aparece en el último año de estudio dentro del Instituto Bayside, donde no aparece Keli ni Jesse sin dar ninguna explicación acerca de eso. En estos capítulos, la trama no tenía un trasfondo como el que tendría más adelante al cual nos tendría acostumbrados. ¿Cómo olvidar las travesuras de Zack Morris en las cuales él mismo se metía buscando aprender algún tipo de lección? La cual nunca aprendía, ¿eh? En estos capítulos, cada personaje tenía un papel idéntico respecto a Zack Morris. Screech era quien encargaba con la culpa y el trabajo sucio. Slater era el enemigo que le estropeaba los planes que él tenía. Keli, el objetivo que pretendía lograr. Lisa era la que pasaba y le daba la información de lo que se había enterado. Y de sí, intentaba ser la voz de la experiencia. Y vieron las temporadas de Salvado por la Campana, Años en la Universidad. Así como también, Salvado por la Campana, La Nueva Generación. La serie rodó dos filmes, los cuales tenían más de una hora de duración. Siendo el primero, Salvado por la Campana, Movida en Hawái, en 1992. El segundo, Salvado por la Campana, Boba en Las Vegas. Este telefilm, reunió a parte de los elencos de todas las temporadas de la serie. Siendo así, el final de la misma. En 2009, se lanza la película, La Historia no Autorizada de Salvado por la Campana. Basada en el libro escrito por Dustin Diamond. Pues ahí se enteraron de algo curioso de la serie. Que marcó toda una generación, la generación de los noventas. Charly se suelta, se despide. Ya saben, si te gustó el video, compártelo, dale like, suscríbete a nuestro canal. Aquí debajo. Yo me despido, como lo digo, y nos vemos la próxima. Chao. 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 Chao.